hola abuela de mi corazón cómo estás bueno como te prometí te armé un vídeo para que puedas ejercitar en cualquier momento del día que te sea cómodo la idea es que este ejercicio de hoy va a ser en la cama lo podés hacer cuando te despertás lo podés hacer después del mate de la media mañana o antes de la siesta o después de la siesta o a la noche bueno vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es correr la almohada para que te puedas acostar de forma horizontal ahí te acostás lo más cómoda posible puedes usar el centro de la cama y vas a llevar las rodillas al pecho la idea es que puedas relajar ahí el cuerpo y vas a con tus dos manos tomar tus dos rodillas y lo que vas a empezar a hacer primero es un movimiento hacia atrás y hacia adelante alejando las rodillas y acercándolas un pequeño va y ven como el ejercicio que nos hacían hacer nuestros papás y mamás cuando éramos bebés y no nos podíamos tirar los pedos bueno ese ejercicio ahí entonces haces un buen rato unos balanceos como para ir relajando la cadera y vas a hacer también hacia un lado y hacia el otro como un barquito acá también lo que estás haciendo es masajear las lumbares bien lo que vas a hacer después es con tus manos volvés a tomar las rodillas y abrís las piernas y ahí volvés a hacer acercar y alejar las piernas del pecho ahí podés también mientras estás en esta posición podés cerrar los ojos e inspirar exhalar inhalar y exhalar y lo que vas a hacer ahora es buscar hacer un círculo y que los movimientos sean suaves viste hasta donde llegue por ahí el círculo es re chiquito acá y de a poco lo podés ir abriendo lo que estamos haciendo es aceitando las articulaciones que justamente por estar tanto tiempo en casa se van se van como oxidando por no moverlas bien y lo que vas a hacer es hacia un lado y hacia el otro también o sea una pierna acercás y la otra alejás y alejás otra y viceversa ahí volvés a cerrar los ojos esto yo ahora lo estoy haciendo bastante ágil para poder mostrarte varios ejercicios pero la idea es que vos después podés quedarte más tiempo en cada uno bien ahí lo que vas a hacer es ver de juntar talón planta con planta y vas a juntar punta talón punta talón punta talón si no llegas a juntar las piernas por ahí que queda acá viste fijate mirá cómo está trabajando el músculo de la pierna si estás un rato largo así vas a ver que te va a empezar a quemar el músculo de una forma que vas a decir ¿puedo bajar las piernas? la idea es que te quedes un ratito estás ejercitando ahí los músculos de toda la pierna y también estás moviendo los pies bien te quedas un buen rato hasta acá y aflojas las piernas y estiras bien vamos a pasar a la parte 2 la idea acá es que flexionás una y la otra la vas a subir y bajar acá lo que te voy a pedir Agüe es que te pongas las manos en el abdomen como para ser consciente que estás sacando la fuerza de acá ¿viste? y no de la espalda entonces la idea es que te apoyes acá y sientas que se mueve esta parte ¿no? por ahí puede servir que tengas la intención de meter la panza hacia adentro bien y ahí subís y bajás la pierna para que se empiece a sentir que la pierna empieza a trabajar y está quemando esa sensación de fuego vital tenés que hacer un par unos 15 entre 15 y 30 ponele lo podés contar o lo podés ir sintiendo también bien entonces haces así un par fíjate que tengo el pie el talón digamos el pie derecho no lo tengo en punta ni nada raro nomás así normal bien bueno y aflojas ahí te podés acudir un poquito bien y ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio de la bicicleta fíjate que flexiono y acerco como hacíamos antes y estiro y traigo la pierna y la despliego traigo la pierna y la despliego y también hacemos un par acá las manos podés ponerlas donde las tengas cómodo acá está trabajando toda la pierna entera en todas sus caras y partes y una vez que terminamos pasamos hacia el sentido inverso entonces ahí extendemos y traemos estirada y flexionamos y estiramos traemos estirada y flexionamos en el pecho y estiramos estiramos traemos estirada flexionamos al pecho y estiramos estiramos la otra y relajamos acuérdate también de tomarte unos momentitos entre postura y postura de respirar bien y ahora es lo mismo con la otra pierna entonces flexionas la que antes tenías estirada y la otra la subís acuérdate de llevar tus manos al abdomen como para ser consciente de estar sacando la fuerza de la panza podes ponerte música también música que quieras podes también hacerlo oyendo las pelis o escuchando la radio o escuchando los pajaritos lo que vos quieras también por eso si te resulta cómodo podes llevar las manos atrás de tu cabeza como si estuvieras tomando sol bien y ahora entonces traemos al pecho y flexionamos y ahí estiramos y bajamos estirada traemos al pecho estiramos y bajamos estirada el ejercicio el ejercicio de la bicicleta ahí varias veces traemos la pierna la flexionamos al pecho la estiramos arriba y la bajamos estirada bien y ahora en sentido inverso la traemos estirada la flexionamos en el pecho y la estiramos por la cama aparte es como un mimo ¿no? estar haciéndolo acá porque cuando deslizas el piecito por la cama por el acolcho por la sábana es una cosa bien bien y ahí flexionas bajas relajas ahí un poquito las lumbares podes mover una cadera hacia un lado y hacia el otro y bajas las piernas relajas y te voy a dar un pequeño ejercicio para que muevas un poco las articulaciones del torso entonces la idea acá es que hagas los famosos círculos con los hombros entonces llevas los hombros atrás haces el círculo completo acá que los brazos están hacia arriba están relajados están presentes porque están digamos direccionándose hacia arriba pero están relajados bien y ahora lo que vamos a hacer es subir uno estirado y bajarlo y subimos el otro estirado y lo bajamos subimos uno lo bajamos subimos el otro y lo bajamos esto varias veces recordate de cerrar los ojos de respirar entre cada una yo entre que estoy hablando y que estoy yendo bastante ágil entre las posturas no estoy acordándome mucho de respirar pero la idea es que cuando vos lo hagas tranquila en tu casa te tomes la concentración para respirar bien y ahora lo que vamos a hacer es llevarlos atrás por ahí ahí tengas que ir un poquito más hacia la parte de abajo de la cama para darle lugar bien y entonces ahí vas a ir con un brazo y con el otro ahí también como si te estuvieras desperezando vas uno lejos el otro lejos uno lejos el otro lejos y vas a tomarte las dos manos y vos estirás acá también mirá los pies los podés estirar hacia la pared hacia la que tenés digamos en el frente estirás entonces estirás los pies así y estirás los brazos para el otro lado bien y ahí aflojás y estás preparada para empezar el día o para irte a dormir bueno abuela espero que esto te sirva te mando un abrazo enorme y te quiero con todo mi corazón muah quiero verlo para besarle con esos besos que tuvo a la flor no 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 no